Tú no eres igual A todas las que tengo agendadas en mi celular Nunca pensé Que de ti yo me podría enamorar Sin embargo hay algo raro que nos une Que nos extrañamos mirando las nubes Tú no eres igual A todas las que tengo agendadas en mi celular Nunca pensé Que de ti yo me podría enamorar Ya, ahora entiendo lo raro que todo se siente Baby, tú no sales de mi mente Puedo tener a mil mujeres Pero como tú ninguna Porque contigo me siento diferente Tú eres adicta, una diablo, una bala Que recorre mi cuerpo solo cuando me hablas Y cuando estoy contigo sé que tengo balas Y quiero llevarte a volar Tú no eres igual A todas las que tengo agendadas en mi celular Nunca pensé Nunca pensé Que de ti yo me podría enamorar Sin embargo hay algo raro que nos une Que nos extrañamos mirando las nubes Tú no eres igual Tú no eres igual A todas las que tengo agendadas en mi celular Nunca pensé Que de ti yo me podría enamorar Tú no eres igual